¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, traigo la review del capítulo 135 del manga de Shainsaw Man. ¿Y qué les puedo decir? La verdad es que este episodio es una completa locura, ya que en primera instancia tenemos la revelación de que Asa está completamente enamorada de Denji, cosa que ya sabíamos, pero en este capítulo se nos confirma aún más. Además de que hay una extraña revelación con respecto al otro Shainsaw Man, que me dejó con más dudas que respuestas, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo está titulado Sentimientos a la Carrera, básicamente referenciándonos a un poema de Asa Mitaka que veremos más adelante, en el cual nos expresa todo el amor que siente por Shainsaw Man. Pero bueno, comenzamos el capítulo prácticamente continuando de lo que vimos en el episodio anterior, ya que como recordaremos, en el capítulo anterior se nos mostró a un falso Shainsaw Man proponiéndose como líder de la iglesia de Shainsaw Man. En este caso, el capítulo comienza con otro programa que nos dice, en el programa de anoche pudimos ver por primera vez la forma humana de Shainsaw Man. A pesar de tener la cara tapada por una gorra, la gente especula que es todo un galán. Así es, a pesar de no conocerlo ya dicen que es un papucho. Pero bueno, también se nos dice que al parecer las llamadas telefónicas para solicitar el ingreso a la iglesia de Shainsaw Man han subido como la espuma. A pesar de esto, cabe destacar que el joven no se transformó, por lo que esto ha levantado muchas sospechas sobre si en verdad se trata de Shainsaw Man. Y bueno, la verdad es que esta información es bastante relevante, ya que de primera instancia se nos muestra que la iglesia de Shainsaw Man va a ganar aún más poder político. Ya que si desde antes ya era una organización poderosa, actualmente con la revelación del líder Shainsaw Man esto se ha multiplicado. Además de que parece ser que Denji todavía tiene una esperanza para recuperar su puesto, debido a que este falso Shainsaw Man no hizo la transformación, por lo que todavía hay algunos que pueden dudar. Y en caso de que Denji decidiera aparecer y realizar la transformación, creo que quedaría bastante claro que él es el verdadero. Aunque tal vez algunas personas se queden decepcionadas porque no es tan galán como creían. De cualquier manera observamos que quien está viendo la televisión es la mismísima Asamitaka. Mencionando rápidamente al ver la transmisión, no me creo que alguien tan recto pueda ser Shainsaw Man. El Shainsaw Man que yo conozco es un cretino bruto y simple, y aún así estaría muerta de no ser por él. Mientras observamos cómo se sonroja al decir todo esto. Así es, algo que me encantó es que Asa ama tanto a Denji que puede reconocerlo a pesar de no ver su rostro, algo realmente interesante. Pero bueno, en este momento observamos que Asa está platicando con Yoru, la cual le dice, ¿Crees que realmente es tu caballero de brillante armadura? Es cierto que le debes la vida, pero lo odio con toda mi alma. ¿De verdad tenías que encapricharte justo de él? A lo que Asa, bastante sonrojada, responde que no se ha encaprichado de nadie. Continuando un poco más calmada y diciendo, No me gusta, ¿ok? Me ha salvado en muchas ocasiones, nada más. Pero mostrando que Asa está bastante sonrojada. A lo que rápidamente Yoru responde, Un chico apenas si te hace caso y enseguida te vuelves loca. A lo que Asa responde que hoy nota a Yoru de buen humor. Diciendo que normalmente se enfurecería bastante por hablar bien de él. A lo que Yoru rápidamente sonríe diciendo, Suenan tambores de guerra. Y explicando que la aparición del demonio de la caída ha provocado que la gravedad se invierta temporalmente en muchos puntos del planeta. Diciendo que no hay país que no se haya empobrecido a causa de los daños ocasionados. Y cuando falta el dinero la humanidad se lanza de cabeza al conflicto. El mundo entero recordará mi existencia y volverá a temerme por fin. Y bueno justamente como recordaremos, El plan de utilizar a Yoru era de la mismísima Kiga. Y ella fue la que utilizó al demonio de la caída. Así que a final de cuentas parece ser que el hecho de que Yoru se haga más fuerte gracias al miedo a la guerra. Es todo parte del plan de Kiga. Algo que me parece bastante interesante. Y en serio me gustaría ver a Yoru en un futuro con su máximo poder. De esta manera regresando con Asa. Esta comprende la situación y pregunta. Entonces si recuperas tu poder no hará falta que mates a Shine Sauman ¿no? Pero Yoru rápidamente responde que es lo que dices. Quiero recuperarlo justamente para acabar con él. Tienes demasiados pajaritos en la cabeza. Su ayuda es cosa del pasado. Ya va siendo hora de que pases página. De esta manera observamos como Asa Mitaka comienza a recordar muchos de los momentos en los que Shine Sauman la salvó. Poniéndose extremadamente nerviosa. A lo que Yoru le grita. ¿Qué te acabo de decir? Olvídalo ya maldita sea. Pero Asa responde. No puede evitarlo. Me sale sin querer. Yoru continúa diciendo. Deja de pensar en eso burra. De esta manera vemos una de las escenas más randoms del episodio. Ya que básicamente observamos como en el cerebro de Asa Mitaka comienza a generarse una especie de poema. Llamado Sentimientos a la Carrera. Siendo la autora Asa Mitaka. Diciéndonos el día de nuestra aventura en moto pude sentir tu fogoso calor. Bajo tu inorgánico rostro tu cuerpo irradiaba un apasionado ardor. En mi cabeza se agolpa el vivo recuerdo de todas las veces que me has ayudado. Cuando la soledad me atenazaba y mi alma era un páramo helado siempre aparecías tú para tenderme la mano. La verdad es que sin duda alguna esto es bellísimo. A lo que Yoru quien claramente también puede escuchar todo esto dice. Encima no me vengas con esas cursilerías de versitos. A lo que Asa responde. Es que tengo alma de poetisa. Y la verdad es que hay que reconocer que sí. Pero bueno mientras se encuentran en esta intensa conversación de repente aparece Kiga. La cual pregunta. No piensas echarle nada al pan. Dejando a las dos completamente sorprendidas. Y preguntándose que demonios está pasando. Y de donde ha salido Kiga. De esta manera Kiga continúa diciendo. Puedo comerme esto. A lo que responden. Pero si habías cerrado con llave. ¿Por dónde has entrado? Pero Kiga continúa preguntando si se puede comer eso. A lo que dicen. ¿Quién es esta tipa? ¿Qué has venido Kiga? Pero esta se mantiene con su pregunta de si se puede comer eso. Es curioso que sabemos que una de las principales aficiones de Kiga es la comida. Y de hecho supuestamente la razón por la cual no quiere que los humanos sean eliminados. Es por la pizza principalmente. Y supongo que otra variedad de comidas humanas. La verdad es que Kiga se me hace un personaje muy interesante. Pero bueno después de que vemos como Kiga pudo terminar su comida. Ya que obviamente no iba a cambiar de tema. Esta responde finalmente a las preguntas de Asa y Yoru. Diciendo. He venido a cumplir sus deseos. Continuando en este punto sin responder. Y preguntándose si les importa que revise el refrigerador. A lo que Yoru bastante molesta. Le dice a Kiga que se vaya ahora mismo. Si es que aprecia su vida. Pero Kiga sin importarle mucho a las palabras de Yoru. Contesta. Asa quiere ayudar a Shainsauman. Y Yoru quiere matarlo. No son objetivos excluyentes. A lo que Asa pregunta. Pero ¿Cómo? De esta manera Kiga continúa diciendo. Shainsauman ha decidido dejar de luchar contra los demonios. Aspira a llevar una vida normal y corrientes. Sin embargo su corazón le impide convertirse en humano. Si un demonio débil devora a uno temido y fuerte. Su poder aumenta. Por ese motivo Shainsauman vivirá constantemente. Sumido en una espiral de violencia. Explicando que muchos de los fieles que conforman la iglesia de Shainsauman. Fueron rescatados por el propio Shainsauman. De ahí es que quieran ayudarlo en la medida de lo posible. Por lo que ellos se dedican a limpiar la ciudad de demonios. Para que él no tenga que mover un solo dedo. Si Shainsauman cae en el olvido. Él perderá su poder y podrá vivir en paz. De esta forma Kiga continúa diciendo. Asa necesito que te unas a la iglesia y luches a nuestro lado. Diciéndole que ella es una de los que piensan que los favores hay que devolverlos. Ante esta conversación rápidamente Yoru interviene. Diciendo ayudar a Shainsauman me tomas el pelo. Asa dirá lo que quiera pero no cuentes conmigo. De esta manera ahora Kiga cambia de objetivo. Diciendo Yoru ansias la cabeza del Shainsauman rojo. A lo que Yoru responde con dudas. Y en este momento Kiga continúa diciendo. No verdad. En realidad vas por el de este color negro. Observando una fotografía de Shainsauman. Pero en aquel momento en el que Pochita tomó el control. Por lo que básicamente se nos confirma que Yoru quiere acabar con Pochita. Cosa que deja completamente sorprendida a Yoru. De esta manera Kiga continúa diciendo. Estamos hablando de dos Shainsauman distintos. A las hermanas nos cuesta quedarnos con las caras. Sean estas de humanos o de demonios. Entiendo que los hayas confundido. De esta manera Kiga continúa diciendo. Para poder enfrentarte al Shainsauman negro. Es indispensable que el rojo se convierta en una persona normal. El Shainsauman al que Asa quiere ayudar. Y el que tú quieres matarnos son el mismo. Si entras en la iglesia de Shainsauman. Podrán colaborar para cumplir sus propios objetivos. De esta manera a pesar de toda esta información. Asa pregunta. Y como sé que puedo confiar en ti. Estuviste haciendo de las tuyas. Durante el incidente de Yuko y en el acuario. Encima la iglesia de Shainsauman esa da muy mala espina. Y quieres hacer el favor de cerrar. La puerta del maldito refrigerador de una vez. Además el Shainsauman que salió en la tele. Olía a impostor claramente. A lo que Kiga responde. Claro porque lo es. Se trata de un doble. Para mantener a Shainsauman alejado de los demonios. No te estoy pidiendo que confíes en mí. Sino en los seguidores de la iglesia. Te aseguro que su voluntad de ayudar a Shainsauman es sincera. Observamos como Asa se queda mirando la televisión. Pensando en la propuesta. De esta manera justamente tenemos ahora un salto temporal. Una vez más a las noticias. Donde se nos dice. Pasamos a la siguiente noticia. Esta madrugada. Una seguidora de la iglesia de Shainsauman. Ha acabado con el demonio abejorro. Que había estado atormentando pisos. Por toda el área metropolitana. La joven estudiante de instituto. Que nada tiene que ver con los Devil Hunters. Ha derrotado a más de 10 demonios. En lo que va del mes. Se ha convertido en una auténtica celebridad. De esta manera pasamos a ver una serie de entrevistas. En donde dicen su opinión acerca de esta heroína. Mencionando. Tengo entendido que lucha sin recibir nada a cambio. Me parece admirable. Pero se está quedando con el dinero de los fieles ¿verdad? No sé. No termina de convencerme. Por otro lado dicen. Me tienen frito con tanto jugar a ser Devil Hunters. Y por último se menciona. Se llamaba Asamitaka ¿verdad? De la iglesia Shainsauman. He oído que fue ella quien derrotó al demonio de la eternidad. En el acuario. No Shainsauman. Y también que la vieron peleando contra un demonio en el instituto. Pues yo tengo entendido. Que estaba en el bloque de pisos. Que se cargó al demonio cucaracha. Ahora resulta que estábamos atribuyéndole sus méritos a Shainsauman. Y bueno y bueno de esta manera observamos a Asamitaka toda empoderada. Y acabando con demonios en una viñeta realmente espectacular. Observando que poco a poco va aumentando su popularidad. E incluso también está arrebatándole algunos méritos al mismo Denji. Y bueno a final de cuentas toda esta noticia llega a los oídos de Denji. El cual se encuentra extremadamente molesto por la situación. Diciendo a Asamitaka. Y dejándonos la frase final de una malhechora le roba la fama. Terminando de esta manera el episodio. La verdad es que hay muchísimas cosas por platicar en este episodio. En primera instancia el tema de Kiga y los dos Shainsauman. La verdad es que a final de cuentas yo creo que Kiga está mintiendo. Ya que a pesar de que estamos conscientes de que si hay dos Shainsauman. Básicamente Kiga si está hablando del mismo. Ya que la única diferencia es que aquel que le mostró a Yoru. Es cuando Pochita tomó el control. Pero a final de cuentas sigue siendo el mismo. Pero bueno a mi parecer lo que dice Kiga es verdad. Es decir si hacen que Denji pierda todo lo que tiene una vez más. Podrían hacer que el contrato con Pochita se rompa. Y regrese el Shainsauman negro como lo llaman. En este punto estamos observando como Asamitaka comienza a quitarle popularidad. Uno de los más grandes deseos de Denji actualmente. Además de que justo como se nos dijo. Esto podría ir haciendo que Denji se debilite. Aunque a final de cuentas lo que me llama la atención. Es que a pesar de que Kiga revela parte de la verdad. Creo que todavía no se dice nada cerca del verdadero falso Shainsauman. Ya que a final de cuentas lo que le dijo a Yoru y a Asa. Es con respecto al mismo Denji. Pero bueno ya veremos como se resuelve toda esta situación. Por otro lado uno de los aspectos que más me llama la atención. Es el hecho de que actualmente Asa se está volviendo popular. Al ser una especie de Devil Hunter de la iglesia de Shainsauman. Al grado de que incluso le está robando parte del mérito al propio Denji. Cosa que ya lo ha molestado mucho. Mi pregunta es que es lo que va a pasar a partir de ahora. La verdad es que creo que falta muy poco para que Denji quiera regresar a ser Shainsauman. Ya que no creo que pueda seguirse conteniendo. Además de que tampoco estoy seguro de que Nayuta lo deje quedarse con los brazos cruzados. Por lo que a final de cuentas. Yo creo que vamos a tener un posible enfrentamiento entre Denji y Asa. Cosa que se me haría bastante interesante. Pasaríamos del amor al odio. Aunque creo que este sería un combate un poco corto. Ya que a final de cuentas. Sabemos que ambos se quieren mucho. Además de que Asa está haciendo todo esto supuestamente por el bien de Denji. Por lo que si este le reclama sobre robarle popularidad. Probablemente no haya tanto conflicto. Y a final de cuentas. Algo que si me encantaría ver. Es a Asa y Denji peleando juntos. Ya que esto directamente aún no lo hemos visto. Y creo que de acuerdo a como está la situación. Podríamos verlo bastante pronto. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando. Zoloco Steve. Alcojo Gamers. Caboyat 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rain505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.